Bienvenidos a Steve Military Soul Plus 1977, nuevo canal por el cual estoy grabando para todos los amantes de accesorios militares, mi nombre es Bernie, le doy la bienvenida a este nuevo canal en esta vez les estoy trayendo toda la secuencia de artículos militares de colección que yo poseo empezando nomás con el short verde olivo, ahora esta vez les traigo el tradicional pantalón verde olivo que se usó en la guerra de Vietnam, pantalones originales que tienen su respectiva marca, ahí la pueden ver este es el tradicional pantalón en tela verde olivo, las bolsas de los lados los botones en verde olivo, las bolsas traseras, este es un pantalón un poquito más claro que este que les traigo acá, este es un poquito ya más oscuro, ahí tienen las correas para regular la talla del soldado, al menos este es un poco más nuevo, igual de la marca proper, ahí están todas las descripciones del pantalón, pueden observar, igual las bolsas laterales con los respectivos botones en verde olivo esa es la explicación que les puedo detallar un poco sobre el pantalón que usaron los soldados norteamericanos en las guerras de Vietnam pantalones 100% originales en verde olivo, anteriormente en el primer video de este canal les traje con referente al short, el short viene siendo un pantalón de estos, nada más que yo los corto a la medida y los convierto en short para evitar las altas temperaturas, más acá en mi país en Costa Rica que el más trópico seco, trópico húmedo en invierno espero que les guste el video todos aquellos amantes de los accesorios militares, ahí les voy a estar trayendo la colección de artículos militares que yo poseo soy amante de los accesorios militares del ejército de los Estados Unidos voy a empezar con el verde olivo, todo lo que era ropa, fatigas, chamarras y demás después le doy continuidad al camuflado, tormenta al desierto, tres colores del desierto y el digital que se está usando actualmente en la guerra de Afganistán espero que les guste el video, hagan sus comentarios y se suscriban al canal esto es Steve Militar Sol Plus 1977 muchas gracias